Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la Información Deportiva. Como siempre, a través de su noticiero, Noticias del Mediodía y JJ en la Jugada. Arranquemos con el paquete informativo. Comencemos hablando del conjunto oro del Pacífico que empató su compromiso 3x3. Pues con un golazo de John Jairo permitió así empatar el juego. Ese compromiso en donde en algunas circunstancias, Oros iba perdiendo el partido ante el equipo de juventud de la ciudad de Cali. Un partido, poco fútbol, pero más fricción, más fuerza, más gana, más lucha en ambos equipos. Errores que se cometieron por parte del conjunto local y así aprovechó el equipo visitante para poder seguir arriba en algunas circunstancias. Un partido en el que hay que mejorar para los próximos encuentros por parte del conjunto de Oros del Pacífico que es dirigido por el profesor Juan Sebastián. No, era algo esperado, algo que los chicos estaban esperando ansiosamente. Un grupo joven, un grupo que no tiene la experiencia tan necesaria para afrontar este torneo, pero sabíamos que el partido iba a ser complicado. Nos dimos de cuenta a última hora que no nos pudieron habilitar todos los jugadores, pero igual era un grupo que hemos creído en ello y sabíamos que igual quien fuera el terreno de juego tenía que darlo por sí lo mejor. Pues bien, gracias a Dios porque logramos empatar el partido. Aunque el objetivo era ganar, pero se logró un empate y hay que darle gracias a Dios por todo eso. No, pues virtud del cobrador y pues como la cancha estaba lisa, pues por debajo de la barrera es lo mejor y pues logramos darle un punto aquí en Buenaventura contra un equipo muy corredor y muy teor y pues gracias a Dios logramos sacar un punto. Ya que es un partido que da una impresión muy grata, porque vemos fútbol primero que todo, de verdad, a pesar de las adversidades, del estado del clima, de la cancha que es difícil, ya que nosotros trabajamos en césped normal, pero lo importante fue eso, que el equipo mostró un buen desempeño, a pesar de la adversidad en el marcador dos veces, supo remontar y al final, bueno, es un empate que normalmente puede ser justo, porque hubo errores de parte y parte, pero lo más importante que les decía ahorita a los aficionados es que vemos formación y eso es vital para que más adelante que ellos estén ya en el plantel profesional puedan llegar los mejor preparados. El otro equipo de la Ciudad de Buenaventura, Christopher Moreno, empató o mejor, ganó su compromiso tres goles por uno en la ciudad de Palmira. Tres por uno ganó Academia Christopher Moreno por la Copa Telepacífico. Dos encuentros y dos triunfos por parte de la Academia Christopher Moreno. La información deportiva llega a su final con John Jairo Valencia Vallesilla. Duro con el problema y suave con la gente.